La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad tictó tres meses de prisión preventiva contra Juan Alfredo Cruz Melenciano, acusado de asesinar a Rudy Sánchez Santos, en medio de una riña el pasado martes santo, en Guaraguá, un municipio de Arenoso. Yo lo que quiero es, como le dije a él, yo lo que quiero es justicia para mi hijo, que todo el peso de la ley caiga encima. No tengo ninguna inconveniencia con su familiar, sino la justicia de Dios tiene que ser caso humano. En eso se leo de la imagen en la noche, en la noche a miércoles. Se recuerda sobre este hecho que se originó en un centro de diversión y que Sánchez Santos falleció a consecuencia de herida de arma blanca en tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo del Toras, en fosa ilíaca izquierda, según diagnóstico médico del Hospital de Arenoso. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.